Bueno amigos atentos porque hoy James Rodríguez es tendencia como lo ven en Twitter amigos y yo me pregunté por qué James Rodríguez está en Twitter en tendencia pues amigos se ha oficializado la salida de James Rodríguez de Sao Paulo y los hinchas fanáticos páginas de Sao Paulo y de Brasil en general están maltratando al jugador colombiano con comentarios de todo tipo como por ejemplo este adiós James Rodríguez gracias por nada además un vídeo de despedida de James Rodríguez o mejor dicho que hizo algún hincha vamos a ver los mejores momentos de James en Sao Paulo vamos a ver y como ven amigos James Rodríguez su paso solamente se resumió en la presentación y ya no más porque ya voy con los números que dejó James Rodríguez con Sao Paulo miren amigos ese tipo de publicaciones que se encuentra uno en Twitter con los hinchas de Sao Paulo dice y pues aquí está la traducción dice somos diferentes tú prefieres James Rodríguez y prefiero a Wellington un rato bueno no sé quién es Wellington pero amigos bastante maltratado el colombiano en su paso por Sao Paulo probablemente termine jugando en la MLS aunque también se habla del fútbol argentino bueno amigos esos son los números que dejó James Rodríguez en su paso por Sao Paulo la verdad lamentable 22 juegos tuvo dos goles recordamos que prácticamente toda la temporada se la pasó lesionado tuvo cuatro asistencias y seis participaciones entre goles y asistencias bueno Sao Paulo ganó dos títulos pero en esos títulos pues no hizo parte del plantel titular y miren lo que dice aquí una decisión total James Rodríguez bueno así lo ven los hinchas y los seguidores de Sao Paulo el paso del colombiano por tierra brasileña bueno por aquí vemos otra página de Sao Paulo vamos a traducir a ver qué es lo que dice fin de la novela para el colombiano no queremos un jugador que no está comprometido con el club gracias por absolutamente nada James Rodríguez deshonraste una camiseta tan gigantesca como la de Sao Paulo uy amigos bastante fuerte lo que le dicen a James Rodríguez por su paso en Brasil estás de acuerdo continuamos con otra página de Brasil de Sao Paulo dice James Rodríguez no juega más con el Sao Paulo y aquí se pregunta eh pero jugó lamentablemente amigos a James Rodríguez solamente lo acompañaron las lesiones y el mal momento por Sao Paulo y es por eso que en este momento está siendo fundado por los fanáticos de Sao Paulo bueno ya vamos a hablar de James Rodríguez y lo que se viene para James Rodríguez dice este diario brasileño dice fin de la novela se acaba la era de James en Sao Paulo la directiva acaba de liberar al volante para viajar con Colombia y preparar lo que se viene en la Copa América la tricolor juega la Copa América con James que se le ha pasado lesionado bueno aquí no entiendo muy bien lo que dice el jugador ya está trabajando en ello James Rodríguez quiere volver a la liga campeonato de España bueno esa no me la sabía hay rumores de que James Rodríguez podría volver a España bueno aquí tenemos más una página de Sao Paulo dice imagínate defender a un jugador en detrimimiento de la institución lo que más quiero es que se jodan a James Rodríguez el miércoles Sao Paulo por libertadores bueno amigos lamentablemente lamentable los comentarios casi racistas de algunos hinchas sobre James Rodríguez bueno para cerrar el tema de Sao Paulo aquí hay otra página de Brasil dice gracias por nada James denso raste esta camiseta que fue tan gigantesca y con la imagen de James Rodríguez y cambiando de tema amigos para cerrar este vídeo pues estamos viendo la llegada de James Rodríguez para entrenar con la selección Colombia y pues lo que se viene amigos es la Copa América y después ya seguramente ya veremos lo que sigue con James Rodríguez que club jugará en España Argentina o en la MLS todavía no lo sabemos así que vamos a ver que cómo le va James en la Copa América bueno ahí está James Rodríguez que fue que fue maltratado por los hinchas de Sao Paulo y bien amigos para cerrar este vídeo comenta si crees que James Rodríguez se merece todo el desprecio que en este momento se está ganando de parte de los seguidores de Sao Paulo como lo acabas de ver comenta bueno mi gente nos vemos hasta la próxima chao chao y